... Norman Cousins fue un periodista estadounidense, autor de varios libros, profesor y defensor de la paz mundial. Uno de sus libros más conocidos es Anatomía de una enfermedad. En este libro explica su historia. En los años 70, Norman Cousins curó su propia enfermedad incurable recetándose una dieta de películas y libros cómicos. La historia de Norman Cousins es el claro ejemplo de cómo un hombre respondió a un reto. Al volver de un viaje por Europa, Norman empezó a sentirse mal. Sentía que se le agarrotaban las articulaciones hasta que llegó un momento en que apenas se podía mover. Incluso le salieron nódulos por todo el cuerpo. Los médicos le hicieron varias pruebas hasta que le diagnosticaron que tenía espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta fundamentalmente a las articulaciones de la columna vertebral, las cuales tienden a soldarse entre sí, provocando una limitación de la movilidad. Como resultado final, se produce una pérdida de flexibilidad de la columna, quedándose rígida y fusionada. Norman preguntó qué posibilidades tenía de recuperarse y le dijeron sólo una de 500. Cuando el periodista preguntó sobre el origen del mal, tampoco recibió respuestas favorables, ya que se desconoce cuál es la causa de esta extraña afección. A cualquier persona, este diagnóstico le hubiera hundido y es posible que la propia depresión le causara la muerte incluso por adelantado. Pero Norman se hizo la siguiente pregunta. ¿Si los estados de ánimo negativos influyen químicamente para acelerar las enfermedades? ¿Pueden los estados de ánimo positivos retrasarlas? Koscienz había leído algunos artículos sobre la influencia de las emociones en el sistema endocrino, sobre todo desde el punto de vista químico, así que decidió someterse a su propia cura. Le propuso a su médico que le permitiera tratarse por sí mismo, pero que continuara monitorizándolo para valorar si los efectos eran positivos. Koscienz dejó de tomar medicamentos y en su lugar se administró sólo vitamina C. En aquellos años había nacido una corriente en Estados Unidos que ponderaba los efectos positivos de la vitamina C para casi cualquier dolencia, de modo que para acelerar sus efectos, Koscienz hizo que le inyectaran directamente ácido ascúrbico en vena. También pidió que se instalara un proyector en la habitación del hospital para poder ver todos los días varias películas cómicas, vídeos y espectáculos de humor, para beneficiarse de las virtudes terapéuticas de la risa. Koscienz descubrió que después de haber visto estas películas podía dormir un par de horas sin dolores. También pedía que le leyeran libros de chistes y fue así como el estado físico del periodista fue mejorando paulatinamente. Se reía tanto y sus carcajadas eran tan fuertes que llegó a molestar a otros pacientes, por lo que le indicaron que si no se sometía a la terapia habitual y decidía seguir con la suya, debería abandonar el hospital. Tras valorar varias opciones y con la aprobación de su médico, finalmente decidió trasladarse a la habitación de un hotel en el que también le pidieron que no riera tan alto. Su médico fue cuestionado por sus compañeros. Le decían que estaba poniendo en riesgo su reputación, ya que no estaba haciendo uso del tratamiento habitual. Koscienz tuvo la gran suerte de que este doctor siguió monitorizando sus progresos, reforzando cada vez más el tratamiento alternativo y el efecto del placebo. Koscienz fue mejorando poco a poco la movilidad y el dolor fue remitiendo hasta que pudo jugar a golf, montar a caballo y tocar el piano. Podía girar completamente el cuello a pesar de que los especialistas le decían que era una enfermedad degenerativa y que como mucho podría girarlo 90 grados. Norman Koscienz vivió 26 años más. Dejó toda su experiencia en un libro que ejerció una enorme influencia en esa parte de la medicina que todos conocemos como efecto placebo, es decir, el efecto de las creencias y de los estados de ánimo sobre nuestro cuerpo. El libro se llama Anatomía de una enfermedad. Además de compartir su experiencia y resultados favorables frente a la enfermedad, Norman fundó la Clínica de la Risa. En este hospital se trabaja una nueva rama de la medicina, la psiconeuroinmunología. Se experimenta para establecer parámetros y medir el impacto de la terapia de la risa en el sistema inmunológico y neuroendocrino, obteniendo resultados efectivos. Algunos estudios han descubierto que la risa tiene efectos significativos sobre dos hormonas. Las betaendorfinas, que son las sustancias químicas de la familia que eleva el estado de ánimo, y la hormona del crecimiento humano, contribuyendo a la optimización del funcionamiento del sistema inmunológico, que es la defensa natural del cuerpo contra infecciones. Si Cosins pudo salir de una enfermedad degenerativa y mortal, incluyendo el humor como terapia y algo de vitaminas, habrámos entonces una posibilidad de que exista una vía optimista haciendo uso de una actitud positiva. Condiciones de uso del canal. No te creas nada. Compruébalo tú mismo. Practica todos los días del año. Analiza tú mismo los resultados y si funciona, simplemente disfruta y comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!